saludos mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano empecemos con las noticias yo soy molusco hizo esta publicación en su cuenta de instagram donde se ve que llegó el auto de bad bonnie o sea su nuevo bugatti pues dice molusco llegó el bugatti del conejo a puerto rico según estas fotos tomadas por los mismos empleados donde transportaron el carro ya está en la isla el carro de bad bonnie en el día de ayer el crow hizo un en vivo donde se encontraba enojado con capricornio tv con seki vicini araca kiko y también el famoso pepe pues éste se encuentra enojado ya que él dice que los único pepe son doble t y el crow pues seki vicini le responde veamos dice seki vicini moto crow si ponen mil si lo metemos en el remix del pepe o sea araca kiko y seki vicini hace unos días sacaron una canción llamada el pepe pues el crow quiere que lo metan en la canción y entonces seki vicini le dice que si paga mil dólares el crow le dedica esta publicación a seki vicini dice el crow seki que te quiero y todo pero a mí nadie me falta respeto le di banda los chamaquito del pepe porque entiendo que son chamaquito que se quieren superar y capricornio es mío pero usted es mi escuela y acaba de violar un código un líder nunca se le pasa por encima le digo algo esta noche voy a lanzar mi versión del pepe y te voy a demostrar que los rangos se respetan y desde que salga el pepe mío el tuyo no va a sonar más nunca nunca te dije dice el crow también seki vicini no te duerma que hoy por primera vez en tu vida vas a sentir la presión del verdadero pepe bueno mi gente hasta aquí este pequeño vídeo para mí es un honor hacer vídeos para ustedes no olvides suscribirte a este canal también darle me gusta y nos vemos en la próxima